suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú un saludo oscures que tal estamos voy a empezar este vídeo con la prelista de España que ha dado esta mañana Luis de la Fuente para la Eurocopa 5 jugadores del Barça entran en esta lista vamos a por ello están convocados y que esperemos que nos lleven a conseguir la gloria así que empezamos por los porteros primero Unés Simón David Raya Ale Ramiro Defensas Dani Carvajal Jesús Navas Laporte Lenormán Nacho Vivian Pau Cubasi Alex Grimaldo Cucurela Centrocampistas Rodrigo Rodrigo Cubimendi Fabián Medino Llorente Pedri Alex García Alex Baena Fermín Terminamos con los delanteros Morata José Lu Ollazabal Olmo Ferran Nico Williams Lamín y Adioce Estos son los 29 elegidos para empezar a mi estandadura de cara a la próxima Europa Obviamente esta no es la lista definitiva Luis de la Fuente tendrá que hacer 3 descartes el próximo 7 de junio Y ahora vamos a escuchar la última entrevista que ha dado Xavi Ayer como entrenador del Barça nada más terminar el partido contra Sevilla y que a estas horas sigue dando mucho que hablar El Eganense ha dicho que tiene la conciencia tranquila que ha hecho un grandísimo trabajo y eso que hemos terminado con un cero plete con una rueda de tractor y aseguró que no le han dejado trabajar y que han sido injustos con él Sigo buscando la autocrítica con este hombre Vamos a por ello Hola que tal buenas noches Bueno yo le quería preguntar su sensación ahora mismo no sé si es liberación si es vacío o eso ya se siente al día siguiente si es tristeza No liberación no porque nosotros queríamos seguir queríamos continuar pero son decisiones que toma el club ya dije ayer que lo entendíamos y que lo respetábamos pero bueno pensábamos que no se había terminado esto una pena una pena una pena sensación pues sí un poco contradictoria porque creo que el trabajo es es positivo es bueno a pesar de este año o esta temporada no conseguir los triunfos que son los títulos pero pienso que íbamos en buen camino y lo sigo pensando pero es así el fútbol tiene estas cosas están los dirigentes para tomar decisiones y nos transmitieron eso así que contento por otro lado orgulloso y bueno bastante satisfecho de lo que hemos hecho ahora miras atrás son dos años y medio son dos títulos en una situación muy de mucha adversidad situación difícil en la que está el club que es una realidad y nada más desearle todo lo mejor evidentemente al Barça no hace falta decirlo soy culé de toda la vida y todo lo mejor al Barça a los jugadores que se han portado espectacular las reacciones han sido de piel de gallina y bueno contento contento pero el fútbol sigue te quería preguntar por eso por los jugadores por uno en concreto por Fermín porque hemos visto hoy esa dedicatoria preciosa la fotografía ya la verá el abrazo el jugador va a por usted el mensaje que también lanza en redes es bonito diciendo que gracias por apostar por él desde el minuto uno que se siente orgulloso de que haya sido usted su técnico es una de las relaciones más bonitas que ha tenido este vestuario alguien joven al que le dio la oportunidad porque estaba en primera red sí sí evidentemente Fermín es un caso aparte porque no estaba prácticamente en el mapa del Barcelona entonces lo rescatamos prácticamente de una cesión no conocía no lo conocía prácticamente nadie pero nos gustó nos gustó en los entrenamientos le vimos cosas y le vimos que se lo creía que tenía este desparpajo y que podía aportarnos cosas se ha hecho prácticamente con la titularidad ha sido importante ha marcado diferencias goles muchos goles jugador para mí de mucho nivel se lo he dicho ya personalmente que si se lo cree va a estar muchos años en el Barcelona pero insisto la relación con los futbolistas ha sido maravillosa maravillosa y me quedo con eso y me lo decían en el staff también que el legado que dejamos es ese de agradecimiento a los futbolistas y por esa parte estoy satisfecho mañana le pregunto porque quiero enlazar hay lista hay lista mañana usted se llevaría a Fermín López lista para la Eurocopa bueno esta es para de la Fuente yo me lo llevaría a una guerra a Fermín o sea es una maravilla de persona de jugador comprometido trabajador profesional profesional y tiene una ambición que además es que lo acabas poniendo porque dices para mí es un tesoro es un futbolista que es un tesoro por lo tanto yo no tendría dudas pero es el seleccionador el que decide vale Xavi acabas de decir que por mí hubiese continuado pero no puede ser ¿por qué no puede ser? ¿qué motivos te han dado? ¿son motivos puramente deportivos? ¿son motivos que no son solo deportivos? ¿puedes darnos una pincelada? es que yo pienso que no me toca a mí no es mi responsabilidad decir los motivos ni las razones yo pienso que es el presidente el que tiene que que decirlas y bueno a mí no me quedó otra que aceptarla respetarla y nada más pero de los argumentos que te dieron ¿compartías algunos de ellos? ¿ninguno? no importa no importa ahora ya está la decisión tomada ya no hay que mirar atrás mirar para adelante el Barça sigue el club está por encima de de cualquier persona y solo nos queda que entender la decisión acabas de repetir que la situación del club es complicada parece que es un poco la chispa que que pone en marcha toda esta crisis yo cuando me comentaron que íbamos a charlar contigo y después del partido he ido repasando un poco diferentes entrevistas de diferentes personas de responsabilidad del Barcelona y por ejemplo recuerdo al director deportivo Deco emplear unas palabras muy similares a las tuyas y que no generaron tanto el terremoto que han generado las tuyas o que parece que generaron las tuyas ¿por qué crees tú que en tu caso sí y en otros casos no? no lo sé sinceramente tengo la sensación que todo lo que he hecho en estos dos años y medio ha causado terremoto esto esta es mi sensación no sé me han apuntado muchas veces en muchas situaciones o hacia adentro? bueno en general en general entonces no he podido trabajar tampoco con mucha tranquilidad con mucha calma pedíamos estabilidad hace un mes pienso que con la continuidad nuestra la habíamos conseguido y y teníamos ganas de trabajar pero bueno pues esto esto es el fútbol y la vida del entrenador para mí es una pena pero insisto no tengo más que aceptarlo ayer te estuve viendo en rueda de prensa porque suelo ver la rueda de prensa de los entrenadores del partido que voy a narrar y más de lo que decías me quedé con tu mirada que era una mirada triste los ojos en algunos momentos vidriosos han sido estos días los más tristes como profesional al menos desde el banquillo donde te has sentido peor si el hecho de pienso que no se ha valorado suficiente el trabajo en en la situación de adversidad que que vinimos vinimos con un equipo que era noveno en la clasificación que al final conseguimos incluso esa temporada luchar por el título de liga al final conseguimos la segunda plaza el primer año que empezamos conseguimos dos títulos un doblete y este año es verdad que no hemos estado a la altura pero pienso que ha sido por detalles cuatro partidos claves que no hemos podido culminar el buen trabajo que teníamos pues es fútbol yo pensaba que esto iba para adelante que podríamos seguir pero no ha sido no ha sido así ha sido una una lástima insisto sí ayer estaba triste hoy también pero bueno pues esto es el esto es mi trabajo actualmente son un par de cositas más por mi parte la primera aunque no nos quieras dar los motivos lo entiendo cuando el Barça anunció el nuevo entrenador se supone que el presidente dará explicaciones al respecto tú crees que la gestión de los tiempos ha sido la más adecuada es decir desde que después del partido de la Almería ya estalla la crisis y parece que la decisión está tomada hasta que te la comunican a ti el viernes te hubiese gustado que se te hubiera comunicado que se hubiese hablado contigo de otra manera sí te entiendo perfectamente pero es que ya está es decir estamos yendo para atrás a una situación que ya no va no va a cambiar entonces los motivos insisto los motivos son los tiene que explicar quien ha tomado esta esta decisión la última si pudiese sentarte cinco minutos con quien sea el nuevo entrenador del Barcelona no vamos a poner un nombre que consejo le darías con tu experiencia de dos años y medio en esa silla eléctrica que es el banquillo de un grande ya lo dije alguna vez me han preguntado también que sepa que tiene una situación difícil porque el Barça ya es un club difícil pero encima encima una situación económica adversa entonces no será no será tarea fácil para nada no sé Sandra si quieres bueno por hacer un cierre y un balance se siente orgulloso de todo lo que ha hecho o se arrepiente de algo no evidentemente hemos fallado en muchas cosas y hemos hecho autocrítica no ni ni somos perfectos ni lo queremos ser eh tenemos muchos defectos como como yo como entrenador eh a nivel táctico debemos mejorar mucho bueno esto ha sido un aprendizaje una experiencia inolvidable el club de mi vida ha sido un honor y un orgullo pero evidentemente hemos fallado en muchas cosas sobre todo esta temporada que no al final no consigues los objetivos principales que son títulos muchísimas gracias yo quiero agradecerle el talante no porque ha salido en las buenas y en las malas ganando y perdiendo y a veces no es no es sencillo bueno es mi responsabilidad al final tengo esta manera de ser soy una persona positiva incluso en los momentos que no que las cosas no funcionan o que o hay decisiones que no compartes pues bueno la vida sigue lo importante es estar bien con salud familia amigos y esto es lo más importante esto es fútbol es un juego se gana se pierde se disfruta se sufre bueno pues nos ha tocado este año sufrir más que disfrutar bueno pues es la vida muchísimas gracias le agradecemos mucho el trato siempre muchísima suerte un placer gracias a vosotros es que de verdad no lo entiendo lleva todo el año en la rueda de prensa diciendo que esto es el Barça y si no gana nada se va y ya dice que le han tratado injustamente que tenía ganas de seguir mejor vamos con el temazo principal noticia de última hora se acaba de confirmar una muy mala noticia para el Barça en realidad son dos Joshua Kimmich el fichaje más deseado por Hansi Flick no acepta la oferta del Barcelona al menos la primera como sabemos el volante alemán cobra actualmente unos 19 millones brutos en el Bayern y el Barça solo le ha ofrecido 10 en la primera que le acaba de hacer en este caso el Barça pues va a esperar a que se abra primero el mercado veraniego para que haga las ventas que tiene que hacer etcétera y sobre todo también para que cierre los acuerdos con los nuevos patrocinadores para mejorar la oferta a Joshua Kimmich y acabar cerrando su fichaje pues probablemente el próximo mes de julio y la segunda y la más preocupante es la siguiente el Barça tenía planeado anunciar hoy mismo lunes el nuevo entrenador del Barcelona que es nada más y nada menos como sabemos que Hansi Flick sin embargo el Barça hasta que no liquide el contrato de Xavi no puede cerrar el fichaje del entrenador alemán y varias fuentes deportivas informan que Legarense no está poniendo facilidades referente a su finiquito así que esperemos que el Barça liquide cuanto antes el contrato de Xavi para anunciar esta semana el fichaje de Hansi Flick estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos